Buenos días, nuevamente con otra sesión de entrenamiento. Bueno, aquí tenemos a mi compi Francisca, vamos a hacer el trabajo de hoy que va a ser más de resistencia, vamos a hacer cinco ejercicios, un minuto de trabajo, no tenemos descanso, un minuto de trabajo, un minuto de trabajo, un minuto de trabajo, así hasta completar los cinco. Aquí, al ser más cortito el trabajo de hoy, lo que quiero es que la intensidad de los ejercicios que hagamos en casa sea un poquito más elevada. Quien no pueda aguantar ese minutito, bajamos un poquito y descansamos, no hace falta, no es necesario que aguantemos todo el minuto, quien pueda sí, quien no, 30 segundos, 25, 45, cada uno lo que pueda. Dicho esto, vamos a empezar con la movilidad para después acabar con el trabajo. Muy bien, pues empezamos Francisca, hombros hacia atrás y hombros hacia delante. Muy bien, hombros hacia atrás y hombros hacia delante. Bien, vamos a empezar con esa movilidad de hombros, vamos hacia delante y hacia atrás, tú quedate así Francisca, tú siempre mirando ahí que yo me voy cambiando de planos, tú no te preocupes, tú cuando trabajas ahí, eso es, y hacia delante, muy bien, hacia atrás, vamos con ese aislamiento escapular del cuello, no lo involucramos, el cuello está relajado, eso es, hacia atrás, muy bien, hacia delante, perfecto, hacia atrás, adelante, bien, perfecto, bien, correcto, vamos, 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 genial, esos brazos a la altura de los hombros, elevamos un brazo, bajo, descendemos, vuelvo ahí en el medio, ahora el otro, bajo, muy bien, vamos al medio, bajamos uno, bajamos el otro, seguimos, muy bien, eso es, bajo uno, subo el otro, junto en el medio, muy bien, seguimos con esa movilidad de la cintura escapular, seguimos Francisca, seguimos, seguimos, tú sigue yo mientras que yo hable, yo te voy marcando, no te preocupes, entonces, estoy aquí, subo uno, recuerda, y el otro baja, subo uno, y el otro baja, muy bien, perfecto, eso es, vamos que se me va, bien, eso es, dejamos las piernas, dejamos los brazos, vamos con las piernas, subimos una pierna, vamos en casa, y subo la otra, subo una pierna, espera, espera que voy a por él, voy a por él Francisca, bueno va ella, muy bien, en casa seguimos, subo una, bajo, subo la otra, quien pierda la estabilidad o quien tenga el equilibrio, apoyamos como ha hecho Francisca, cogemos un palito y nos apoyamos, y subimos una pierna, bajo y subo la otra, muy bien, perfecto, vamos con esa movilidad de rodilla, bien, eso es, en casa quien no tenga palito y lo pueda hacer sin apoyo, bajamos, en casa tenemos que tener en cuenta que la planta del pie tenemos que notar los dos puntos de apoyo, el apoyo delantero y el apoyo trasero, y tenemos que contraer al subir, y que me llegue al bajar, cojo aire, expiro, y bajo, bien, seguimos Francisca, eso es, perfecto, muy bien, y dejamos el palito, si, seguimos con esa cadera, no, aquí lo dejamos, ahora justo flexionamos cadera, ya no flexionamos rodillas, y bajamos para abajo, bien, extiendo, cadera, muy bien, bajamos, subo, perfecto, aquí para que tengáis las dos vistas, tanto frontal como lateral, perfecto, lo está haciendo Francisca, bajo, subo, muy bien, vamos con esa movilidad, eso es, bien, bien, está genial, vamos, prepararos, que tengo un trabajo súper interesantísimo, así que con energía, cortito, pero intenso, vale, de esta manera veis distintos tiempos y variantes de entrenamiento, vale, bien, perfecto, y vamos con el tobillo, Francisca, vamos a adelantar una pierna y atrasamos la otra, eso es, y la pierna que tengo adelantada, despego el talón, y bajo, despego el talón, y bajo, solo eso, y eso apoyado, vale, te doy, bien, sin problema, ahí, y despegamos el talón, bien, despego el talón, y lo pego, bien, no levantamos punta, Francisca, solo, despegamos el talón, solo, despego el talón, pegamos, despego el talón, pegamos, muy bien, seguimos, estupendo, bajo, bien, despego el talón, bajamos, despego el talón, bajamos, estupendo, y bajo el talón, bajamos, bien, 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 y cambiamos de pierna, muy bien, Francisca, está genial, 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 maravillosa, hombre, con tres días de entrenamiento a la semana, genial, hombre, claro que sí, despegamos el talón, perfecto, bien, muy bien, y relajamos, muy bien, pues acabada la movilidad, vamos a empezar con el trabajo de resistencia tal y como os había dicho, comentado al inicio, vamos a tener cinco ejercicios de resistencia, vamos a trabajar todas las partes del cuerpo, tanto extremidades, extremidades superiores como inferiores, vale, y por lo tanto, vamos a ello, el primer ejercicio, bueno, repito lo que nos va a hacer falta en casa, un pesito que tengáis, y luego, si no tenéis escaleras al lado, podéis tener como un peldaño, que lo vais a subir, y lo podéis bajar, en este caso, como tenemos las escaleras aquí cerquita, las vamos a subir hasta media altura, y las vamos a bajar, y en casa, con un peso, y con las escaleras, y un asiento, suficiente, con eso, vamos a hacer el trabajo de hoy, ¿de acuerdo? Bien, pues el primer ejercicio, voy a cronometrar el primer minuto, y vamos a subir, bajamos, subimos las escaleras, bajamos, ¿vale? Como veis, Francisca, si tenemos que utilizar un apoyo, utilizamos ese apoyo, ¿de acuerdo? Pues 3, 2, 1, empezamos, eso es, subimos una pierna, bien, y giramos, muy bien, y bajamos, eso es, apoyo, bajo, muy bien, pon los dos, pon los dos, Francisca, eso es, no bajes de uno, eso es, apoya, y ahora apoya al otro ahí, no, 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 apoya los dos en uno, sí, eso es, y así vas más estable, perfecto, apoyamos uno, y apoyas la del otro, muy bien, quien pueda hacerlo de uno en uno, puede hacerlo, ¿vale? Pero quien no, como hicimos en una de nuestras clases, que explicamos la mecánica de las escaleras, recordad que quien pueda, suba un escalón, sí, y apoya con el otro, bien, como suba ahí de una en una, veis, no necesita apoyar, pero luego la bajada, cuesta más, cuesta más, ¿vale? Pues ahí bajo, y apoyo, bien, si nos tenemos que agarrar, nos agarramos, y esta sería nuestra última, bien, perfecto, bien, y con eso acabamos, Francisca, bien, eso es, y venimos para acá, muy bien, pues espero que en casa lo hayáis hecho igual de bien que Francisca, muy bien, vente para acá, que no tenemos que parar, que viene el segundo ejercicio, vamos a coger esta pesita, esto es una pesa rusa, o ketbel, en casa podéis coger cualquier pesito que tengáis, de un quilete, entonces aquí vamos a hacer una sentadilla a la vez que elevamos después los brazos, hago una sentadilla y elevo después los brazos, ¿vale? Si ves que es mucho peso, Francisca, cogemos otro pesito, ¿vale? Muy bien, pues comenzamos, flexiono piernas y arriba, bien, flexiono piernas y arriba, bien, flexiona más las piernas al bajar y arriba, bien, eso es, flexiono piernas y arriba, muy bien, eso es, flexiono piernas, arriba, quien no puede hacerlo con el peso, lo hace sin peso, este movimiento, sentadilla, arriba, bien, bajo, arriba, hop, buena, bajo, arriba, si señor, bajamos, arriba, bien, seguimos, seguimos, muy buena, bien, 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 está genial, bien, seguimos, 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 si tenemos que descansar, Francisca, descansas, que está muy bien, 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 y relajamos, muy bien, relaja, Francisca, perfecto, eso está genial, 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 bien, 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 vamos a seguir, que hoy son los cinco ejercicios seguidos y después descansamos, ¿vale? Bien, el siguiente que viene, recuerda, sentadilla, Francisca, solo sentadilla, ahí, y subo, eso es, vamos, comenzamos, hop, bajamos, sentadilla, subo, recordad la sentadilla, la mecánica, piernas a la anchura de las caderas, pies alineadas con mis rodillas, direccionadas con ellas y aquí me siento como si tuviese un taburete ahí detrás, ¿de acuerdo? Los brazos los puedo flexionar a la vez que flexiono cadera y extender cuando extiendo cadera, bien, seguimos, Francisca, muy bien, genial, vamos, que ahora vamos ya con esos brazos, bien, vamos, bien, vamos, que nos va a quedar poquito, perfecto, bien, esa sentadilla, bien, ahí, cuidado que se nos van a ir los brazos, nos queda poquito, vamos en casa, espero que vayáis igual que nosotros de bien, vamos, 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 y relajamos, muy bien, muy bien, perfecto, vamos con el fondo blanco, con el fondo en el banco, ¿vale? Lo voy a poner justo en este lado para que nos vean lateral, bien, aquí, recuerda, Francisca, que vamos a estar con los brazos estirados, bien, y las piernas están bien estiradas, y aquí vamos a flexionar un poquito los brazos, un poquito, ahí, un poquito, ahí, aquí recordad que quien no puede hacerlo en esta verticalidad lo hacemos sobre la pared, con lo cual yo me vengo aquí, apoyo manos y aquí flexionaría, ¿vale? Eso en casa quien no lo puede hacer sobre un banco, ¿vale? Lo hacemos aquí lateral, para que veáis, justo en esta posición, como si tuviésemos una pared, aquí, flexiono, y ahí, cuidado si lo hacemos en la pared, de no hundir las lumbares, lumbares totalmente estables, flexiono codos hacia afuera, y esa es la verticalidad, hombro, cadera, tobillo, ¿vale? Pues vamos, Francisca, ahí te vas, apoyamos manos, estiramos piernas, eso, y ahí flexionamos los brazos, ¿vale? Lo flexionas, en esta posición, fíjate, hacia atrás un poquito, los brazos, ahí, bien, pero el cuerpo no lo tenemos que mover, solo los brazos, ¿vale? Flexionamos los brazos, ahí, y tienes que flexionar los brazos, vale, lo hacemos aquí, Francisca, no te preocupes, hago yo este, ponte de pie, y lo vas a hacer justo ahí de pie, ¿vale? No os preocupéis, que aquí, como veis, adaptamos el ejercicio a cada persona, ahí apoyamos, muy bien, y ahí es donde tengo que flexionar los brazos, Francisca, ¿vale? Aquí, flexión, eso es, pues ese era el mismo, pero ahí, seguimos, bien, pues ahí lo está haciendo Francisca, muy bien, y un servidor os va a ofrecer el nivel 2, ese es, bien, expiro, bien, expiro, bien, perfecto, vamos, genial, vamos, Francisca, ¿cómo vas? ¿Vas estupendo? Vamos, 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 y relajamos, muy bien, relaja, Francisca, muy bien hecho, sí, señor, y nos queda el último, ¿vale? El último nos queda, Francisca, vamos a quitar esto de aquí, no vaya a ser, aunque aquí puede, aquí puede que te haga falta, otra vez, porque vamos a subir brazo y pierna contraria, ¿vale? Justo en esta posición, voy a subir, brazo y pierna contraria, bajo aire, respiro, subo, ¿bien? El palo, bien, pues aquí, vamos, tú te mueves muy bien, Francisca, te mueves como yo, ¿no? Te mueves mejor, pues 3, 2, 1, vámonos, subo, bien, eso es, subo, bien, sube solo rodillas, Francisca, solo rodillas, solo, ahí, ¿ves? quien no pueda, solo sube rodillas, nivel más bajito de equilibrio, con apoyo asistido, otro ejercicio que es el planteado hoy, bajo, subo y pierna contraria, vamos, bien, subo, brazo y pierna contraria, flexión o pierna, brazo, brazo, bien, pierna, brazo, perfecto, vamos a movernos, siempre con ese criterio, desde la ciencia del deporte, vamos en casa, no os olvidéis, vamos, 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 que queda poquito, Francisca, vamos en casa, ¿cómo vais? Que ya vamos a llegar al descanso, vamos, vamos, tiempo, muy bien, ahora sí, descansamos, 3 minutitos y mientras os cuento cosas, ¿vale? Nos sentamos, nos sentamos, Francisca, y ahora descansas, muy bien, este trabajo estaréis notando en casa que es más intenso, ¿vale? Por lo tanto, nuestro metabolismo está subiendo, está subiendo, está subiendo y nos cuesta más, ¿bien? Por eso es cortito, un espacio de tiempo, un minutito de trabajo, otro minutito de trabajo, otro minutito de trabajo y si os dais cuenta, hemos trabajado 5 minutos, 5 minutos, lo interesante de este entrenamiento es que no hay descanso entre ejercicio y ejercicio, por lo tanto, estamos 5 minutos con trabajo de alta intensidad o intensidad vigorosa, ¿vale? Bien, ese es el trabajo que estamos haciendo hoy, Francisca, ¿qué te parece? ¿cansa, no? ¿cansa el trabajo de hoy? Estás acostumbrada, está acostumbrada, bien, pues ahora lo vamos a volver a hacer otra vez, lo vamos a, otra vez el mismo, Francisca, otros 5 minutos nos quedan y finalizamos, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a empezar, nos queda 30 segunditos, Francisca, mientras que te colocas en la escalera, te doy la marca, vamos a la escalera, sí, vamos a la escalera, que es el primero, recordad, escalera, con el peso sentadilla y elevación, sentadilla solo, fondos en el banco y subimos alternativamente brazo y pierna, Francisca, como veis, ya va ella, así que yo la dejo y comenzamos, vamos en casa, adentro, bajamos, muy bien, ella, como veis, al bajar, baja pierna y apoya la siguiente, baja pierna y apoya la siguiente, eso es, pierna, apoya la siguiente, perfecto, bajo pierna, apoya la siguiente, bajo pierna, apoya la siguiente, perfecto, otra vez y acabamos con el minuto, Francisca, esto no para, vamos, nos va a quedar nada, vamos campeona, vamos, 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 muy bien, veis como sube y no le hace falta poner los dos pies en el mismo escalón, estos son los peldaños que nos podemos encontrar en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, en nuestra actividad cotidiana, vamos, bien, bien, Francisca, vamos en casa, ánimo, ánimo, que sé que estáis ahí, sé que estáis ahí, moviéndonos, que me lo decís y nos llena de mucha alegría, bien, y venimos, Francisca, muy bien, perfecto, genial, cogemos el pesito y recuerda, sentadilla arriba, quien no necesite peso, quien no puede hacerlo con el peso, sin peso, vámonos, y arriba, bien, sentadilla, eso está genial, Francisca, madre mía, vaya deportista nato, tenemos aquí, hombre, te lo digo siempre o no, vamos, 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 eso es, vamos en casa, a tope, va, vamos, vamos, está genial, está genial, seguimos, 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 queda nada, recordad que son sólo cinco minutitos de trabajo más intenso, vale, eso es lo que vamos a trabajar hoy, si tenemos que parar, paramos, bien, eso es, no pasa nada, dentro del minuto podemos descansar, quien lo necesite, de acuerdo, quien lo necesite puede descansar, bien, eso es, y relajamos, muy bien, perfecto, eso ya lo podemos, está, desinfectar y colocar, Francisca, muy bien, ¿cuál viene el siguiente? Francisca, para que vean que también trabajamos la memoria, memoria, vale, el que no nos ha salido aquí, ahí, vale, justo ahí, no está castigada, va a hacer el fondo sobre pared, vale, las manos, colócalas aquí, una aquí y otra aquí, las dos, eso es, alineadas y codos fuera, bien, codos y hombro, cadera y tobillo tiene que estar alineada, muy bien, como lo está haciendo para no hiper extender la zona lumbar, la zona lumbar no se hiper extiende, eso es, muy bien, perfecto, marco, para quien lo haya hecho antes sobre este apoyo y flexiono, no hace falta flexionar demasiado, cada uno lo que pueda, codos hacia afuera y hacia atrás, bien, esas manos, un poquito fuera de la anchura de los hombros, pero debajo de ellos, bien, perfecto, aquí cuidado con no hacer esto, vale, lo que se están flexionando son los brazos, mi cuerpo baja lo que desciende en la flexión de los brazos, bien, vamos, 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 que es el penúltimo, nos va a quedar el último y ya hemos hecho los 10 minutos de trabajo de hoy que estaban planificados, cinco últimas, Francisca, vamos en casa, tres últimas, una, muy bien, dos y última, tres, muy bien, perfecto, 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 muy bien, muy bien, ¿y cuándo os queda ahora? Subir rodillas, que has subido, ¿vale? Subir rodillas con apoyo, eso es, subir rodillas y yo voy a subir pierna y brazo, ¿vale? Tú, Francisca, subes una, bajas, subes la otra, recuerda que tengo que apoyar estas partes del pie, de la planta del pie y subir, ¿vamos? Comenzamos, bajo aire, tú sin mano, tú solo la pierna, el otro lo estoy haciendo yo, ¿vale? Francisca, vámonos, tú solo piernas, yo pierna y brazo, ¡pa! Eso es, muy bien, 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 Francisca, subo, ¿vale? Perfecto, eso está genial, está genial, está genial, está genial, vamos en casa, último esfuerzo, estamos acabando, último esfuerzo, último esfuerzo, bien, vamos, bien, y relajamos, perfecto, muy bien, ahora sí, ahora sí, ahora sí, muy bien, ahora, ya nos podemos sentar, Francisca, te puedes sentar por aquí y ya relajarnos, aquí, muy bien, en casa, como ya sabéis, como siempre explicamos toda la planificación del entrenamiento y nos muestran siempre el nombre de los ejercicios, podéis descansar otros tres minutos y volver a hacerlo otra vez, nosotros aquí hemos trabajado intervalos de cinco minutos de trabajo sin descanso entre ejercicios, tres minutos de descanso, cinco minutos nuevamente de trabajo para después terminar con estos estiramientos, ¿vale? En casa podéis hacer cinco, tres, cinco, tres, cinco, ¿vale? Tres veces, quien se tenga que quedar en uno, se queda en uno, quien lo haya podido hacer dos, dos y quien lo pueda hacer tres, tres, ¿vale? ¿De qué depende? Del nivel, del, del nivel vuestro, del nivel vuestro, a mayor nivel podemos hacer más ejercicio y a más intensidad y a menor nivel tenemos que quedarnos un poquito más bajito, pero poco a poco vais a ir viendo que lo podéis conseguir, ¿vale? Pues muy bien, vamos a estirar las piernas, Francisca, ya está, oye el trabajo, bien, estira una pierna, ahí, y ahora, muy bien, ¿ves? Unas cortillas, otras largas, así, Francisca, bien, verano al sol, mira, muy bien, flexionamos una pierna, Francisca, ahí, apóyate, apóyate, no pasa nada, lo que puedas, bien, bajamos, y cogemos la otra, lo que puedas, no pasa nada, no pasa nada, si la coges, como voy a decir que no la coges y si la coges, brazos arriba, muy bien, nos cogemos escápulas, muy bien, espero que en casa hayáis disfrutado, como veis, se puede trabajar la fuerza, se puede trabajar la resistencia, con distintos sistemas de entrenamiento. Hoy hemos hecho, hoy hemos hecho un trabajo más de alta intensidad, ¿vale? Como veis, vamos intercalando con trabajos de fuerza, trabajos de resistencia, trabajos con más intensidad, trabajos con menos, para que vayáis viendo distintos tipos. Cambiamos, sí que yo me enrollo, Francisca, a mí como me dejen aquí, me enrollo, muy bien, ahí está perfecto. Relajamos, brazos, cuello hacia un lado. Cambiamos, y el cuello hacia abajo, Francisca, solo el cuello, el resto del cuerpo totalmente estable. Estás acento en casa, porque en la siguiente sesión que hagamos vais a tener ejercicios nuevos de movilidad, para que los vayáis incluyendo en vuestro día a día, y también ejercicios nuevos de estiramientos, para que vayáis cogiendo otros que no todos nos vienen bien a todas las personas, ¿vale? Pues Francisca, este aplauso es para ti, para los que están en casa. No, pero nos queda esto. Ah, vale, 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 esperad que no hemos terminado. Vale, 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 que bajamos poco a poco, bien, bien, bien. Que yo ya me quería despedir. Cuando tú digas, Francisca, nos despedimos. Vale, pero hay que hacerlo más despacio, hay que bajar vértebra, vértebra, cervicales, dorsales, bumbares, baja, 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 baja. Aguantamos, y ahora subimos despacito también, que si no, cogemos el tole tole y... Muy bien, pues mientras que Francisca se queda ahí relajando, como ya sabéis, bien, no solo añadáis esos años a la vida, sino vida a esos años. Me voy a poner una careta, de verdad. Buen trabajo, Francisca. Gracias. Gracias.